Santa Sede. Francisco a los sacerdotes seducidos por el clericalismo. El Papa Francisco comentó las lecturas del día en la homilía de la misa que celebró en la Casa Santa Marta el 11 de diciembre y criticó el clericalismo de algunos sacerdotes porque aleja de la iglesia. El Santo Padre, hablando de los sacerdotes y ancianos del pueblo de Israel, recordó que tenían autoridad jurídica, moral y religiosa, por lo que decidían todos. Desarrollaban una especie de prepotencia y tiranía hacia el pueblo. Según Francisco, habían olvidado los diez mandamientos de Moisés con la ley hecha por ellos mismos y así borraron la ley hecha por el Señor. El pontífice aseguró que la víctima fue el pueblo humilde y pobre que confía en el Señor, esos que son descartados. Se sienten condenados, abusados por quien es vanidoso, orgulloso o soberbio. Francisco continuó, un pueblo humilde, descartado y golpeado por esta gente. Y también hoy día suceden estas cosas porque existe el espíritu del clericalismo. Los clérigos se sienten superiores, se alejan de la gente y no tienen tiempo para escuchar a los pobres, a los que sufren, a los encarcelados, a los enfermos. El Padre, explicó Francisco, ha buscado siempre acercarse a nosotros, ha enviado a su hijo. Estamos esperando en una actitud alegre, exultante, pero el hijo no ha entrado en el juego de esa gente. El hijo fue a los enfermos, a los pobres, los descartados, los publicanos, los pecadores, las prostitutas. También hoy Jesús nos dice a todos nosotros y a todos los que han sido seducidos por el clericalismo, los pecadores y las prostitutas os precederán en el reino de los cielos, concluyó.